Muy bien, pues además de tener especialistas en mobile learning, hemos pensado que sería interesante un poco traspasar fronteras, ir un poco más allá, buscar a especialistas que no estén centrados necesariamente en el tema educativo, pero que sean especialistas en otros temas que quizá en el futuro puedan tener una relación con el aprendizaje. En este sentido, hemos invitado a Marlisa Calvo, de la Universidad Computense de Madrid, o sea, de aquí cerquita, que es catedrática de óptica. Ha sido, hasta hace muy poco, directora del Departamento, precisamente, de óptica en la Complutense. Es investigadora principal del Grupo Interdisciplinario de Computación Óptica, GICO-UCM. Y ha investigado el procesado óptico y digital con fotomateriales, holografía y dispositivos basados en elementos ópticos holográficos. Por tanto, un tema, inicialmente, aunque soy una educadora también, es profesora, es catedrática, digamos, aplica la educación, pero le queríamos hacer esta pregunta. ¿La holografía y el aprendizaje van a tener alguna relación en algún momento? Ahora mismo utilizamos dispositivos móviles que nos pueden ayudar a aprender. Vamos a ver, si vamos un poquito más allá, cómo está el estado actual de la holografía, cómo se podrá aplicar, quizá, más adelante, a la educación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Voy a intentar hacer una aproximación entre dos técnicas que, aparentemente, parecen bastante disjuntas, pero vamos a ver que, en realidad, no lo son tanto, si nosotros… Es que te tengo que poner en el microlipro. Bueno, no sé si me oye. ¿Se me oye? Sí, bueno, no sé si se me oye. Creo que sigue sin funcionar y estoy acostumbrada a hablar alto. Decía que voy a intentar hacer una aproximación, una convergencia entre dos técnicas que, aparentemente, parecen disjuntas, pero, digamos, el ejercicio interesante de ver esta convergencia es que cuando uno busca una compatibilidad en el aprendizaje, realmente puede llegar a obtener resultados que pueden tener un cierto interés. Bueno, muy brevemente voy a mencionar un poco lo que es M-Learning, aunque aquí hay personas mucho más especialistas en el tema que yo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Muy brevemente tengo que entrar en lo que es un holograma, porque si no explico lo que es un holograma, difícilmente podré luego proponer algún procedimiento utilizando el M-Learning. Eso nos va a llevar también a revisar un poquito históricamente, muy sencillo, ¿verdad? Cuál es el concepto de difracción de la luz, la difracción de Fresnel. Y luego ya voy a ir a hablar de cómo se puede realmente introducir algún tipo de experimento en la clase. Es lo que en inglés se llama Classroom Accessibility, que realmente ahora es muy, muy popular. Uno puede ver un número importantísimo, cada vez más alto de publicaciones, en este Classroom Accessibility, que entra en todo el rango de la educación. Se puede ir desde primaria, secundaria y universidad, que es el contexto en el que me muevo yo, y donde se puede ver la respuesta, sobre todo muy importante, cuál es la respuesta de los alumnos y si realmente ellos consideran que ese aprendizaje ha sido positivo. Y también querría mencionar alguna otra propuesta. Bueno, como decía M-Learning, no voy a entrar mucho. Ya anteriormente el profesor Speck acaba de decir que los teléfonos móviles son hoy en día una herramienta universal. y solamente mencionar, pues que yendo, por ejemplo, a datos de 2011, aquí sí que yo ya voy a lo que a mí me conviene, ¿verdad? A mí me conviene tener teléfonos móviles que tengan una alta resolución. Eso es lo que me conviene a mí, para lo que voy a proponer. Entonces, en el año 2011, pues, se pueden conseguir del orden de 8 megapíxeles, que es del orden de cómo funciona la resolución de una cámara digital. Realmente es bastante prometedor. Se pueden obtener resultados, como vamos a ver. Y eso nos proporciona una técnica única para aprendizaje, pero también una herramienta tecnológica, es decir, que salta un poco la frontera de la educación. Bueno, aquí he querido tomar de Wikipedia, ¿verdad?, algún dato que yo realmente, como no me muevo en ese mundo, ¿verdad?, me parecía interesante. ¿Dónde está España con respecto al número de teléfonos móviles en el mundo? Bueno, todos lo veis, que España ocupa el puesto 21, por debajo hay como otros 30 más, y todos inmediatamente vamos a entender que en China es donde más teléfonos móviles hay. Y nosotros, este dato es de diciembre del 2008, pues, andaban por 51 millones, exceden el número de habitantes, por eso sale más del 100% de, digamos, de utilización. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos? Pues, muy brevemente, yo quiero empezar a profundizar un poco en sí algún tipo de técnica óptica que va a necesitar sensores, porque aquí vuelvo al concepto que también ha dado el profesor Specht de sensor. Entonces, yo solamente me voy a restringir a un solo tipo de sensor, que es un sensor de luz, que para mí es un sensor de imagen, y lo que voy a hacer es utilizarlo. Y este dato viene ya del año 2009, de la profesora Sora Bengladar, que es una profesora que es premio L'Oreal, está en la Universidad de Túnez, porque esto es muy importante, no solamente para países como nosotros, que tenemos un desarrollo tecnológico, pero es muy, muy importante también para aprendizaje en países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque en Túnez, como todos sabéis, por los hechos que han ocurrido, el acceso a Internet, el uso de teléfonos móviles, es cierto que también es universal. Por lo tanto, estamos hablando de una técnica universal, global, que no distingue entre gaps tecnológicos. Para mí, desde mi posición como profesora, como educadora, para mí es muy importante ese aspecto. Y cómo nosotros podemos llegar a extenderlo a algo que aparentemente parece tan lejano, ¿verdad?, como la holografía. Bueno, todos conocéis a Denis Gabor, que es esta persona que está aquí, ¿verdad?, que fue el inventor de la holografía. En el año 1971 le dieron el Premio Nobel de Física. Y luego a su lado está este científico ruso, que es Yuri Denyshuk, que también descubrió la holografía. Lo que pasa es que descubrió la holografía en un contexto un poco más aislado, ¿verdad?, en la época de la Unión Soviética, pero ambos son los padres de la holografía, combinado con los trabajos del físico francés Gabriel Littmann, que, como sabéis, fue uno de los que introdujo los principios de la fotografía en color. Y también he querido poner aquí a otro científico de importancia, que es Raman, el cual estudió la irradiación de luz por un medio acústicamente modulado y observó que había difracción y que en el plano posterior a la red acústica aparecía un número muy alto de órdenes de difracción. Eso es lo mismo que ocurre con un holograma. Cuando uno tiene registrado el holograma e ilumina con luz, lo que tenemos al otro lado del holograma no es otra cosa más que órdenes de difracción, luz difractada, y en esos órdenes de difracción es donde está codificada la información que nosotros queremos extraer. ¿De qué? De un objeto. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. En el siglo XX, debido a la existencia de fuentes láser, la holografía también se ha convertido en una técnica que ha saltado fronteras, no solamente en el mundo de la investigación, lo usan también muchos artistas, ¿verdad? Porque es un medio de expresión artística muy importante y no cabe la menor duda que el siglo XXI, tal y como estamos viendo, ¿verdad?, con esta combinación de técnicas, pues seguirá siendo una técnica importante. Bueno, vamos a preguntarnos, muy brevemente, no puedo entrar en detalles, ¿qué es un holograma? Si alguien me pregunta, ¿me puedes decir lo que es un holograma? Pero dímelo con una sola palabra, no quiero que me empieces a dar un montón de explicaciones. Bueno, pues es muy sencillo, un holograma es un interferograma, es lo que es. ¿Qué quiere decir que un holograma es un interferograma? Yo necesito luz, ¿verdad?, dos haces de luz que vienen, se recombinan, y en este plano donde se han recombinado, como la luz tiene naturaleza ondulatoria, ¿verdad?, se va a producir una modulación y esa modulación se registra en un fotomaterial y ese es el interferograma y ahí es donde está codificada toda la información. En el interferograma dentro del fotomaterial está codificada toda la información en amplitud y en fase, esa es la clave, ¿verdad?, que está asociada a una onda difractada por el objeto, que es lo que nosotros en holografía llamamos la onda objeto. Entonces, aparentemente el concepto no es tan complicado, es un poquito más complicado luego a lo mejor irse a la técnica, pero el concepto, si uno sabe algo de óptica y entiende algo de la naturaleza de la luz, es fácil entender lo que es un holograma, pero yo pienso que llevándolo más a tratamiento de la información es un medio único para codificar información y tiene una capacidad, un holograma tiene una capacidad altísima de almacenamiento de información. Ahora, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Pues esa información que está codificada la tengo que extraer, ¿verdad?, lo que en inglés se dice, we have to retrieve the information. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Utilizando el procedimiento que descubrió Raman, iluminamos el holograma con luz y esa luz difractada por el holograma es el procedimiento de reading the hologram, leo el holograma y obtengo información. Aquí tenéis, no sé si se ve bien, un holograma, perdón, de 10 céntimos de euro y está hecho en un fotomaterial único en el mundo que está explotado e inventado por nuestro grupo. Bueno, fijaros, yo para explicar lo que es el holograma de Gabor no me he ido a nada muy nuevo. Esto lo podéis encontrar, perdón, los que tengáis curiosidad, os vais al Nobel Lecture de Gabor, que está en PDF en la página web de los Premios Nobel de Física y ahí él explica de una manera increíble cómo él descubrió la holografía. A los que os interese la holografía os recomiendo que os leáis esa lectura, es absolutamente espectacular cómo lo explica. Bueno, pues fijaros, estos son los diseños que hizo Gabor para un procedimiento para mejorar la microscopía, la calidad de una imagen en un microscopio. Entonces, me quiero centrar fundamentalmente en que aquí hay un punto de luz, aquí está el objeto y aquí está la placa fotográfica y luego aquí detrás, ¿verdad?, pues está de la época, el sistema de iluminación. Fijaros que es muy, muy sencillo, tenéis un haz difractado, ¿verdad?, que va directamente a la placa. Por eso se llama Inline Holography o en eje, porque va todo en esta dirección. Aquí es donde está codificada toda la información. Ahora yo quiero hacer esa descodificación, quiero leer el holograma. Pongo aquí el holograma, vuelvo a iluminar con un sistema óptico que me permita, ¿verdad?, obtener un tamaño adecuado del objeto, ¿verdad?, y aquí es donde encuentro la imagen real. Y aquí lo que voy a encontrar es la imagen virtual. O sea que, fijaros que un holograma, tal y como lo estamos viendo nosotros aquí, no es otra cosa más que una lente. Una lente un poco particular, ¿verdad?, porque me da conjuntamente dos imágenes gemelas, twin images, una real y otra virtual. Bueno, pues, este concepto de holograma de Gabor es el que utilizamos para combinarlo con la técnica del M-Learning. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Esto se ha utilizado en el año 2004 por un grupo italiano y han utilizado, han combinado la holografía de Gabor en línea con, ahí tenéis en el plano una cámara CCD y aquí está la muestra para hacer microscopía. Todo esto veréis que va muy relacionado con microscopía, intentar mejorar la imagen de un microscopio. Es lo que yo he escogido porque soy óptica, ¿verdad?, pero no tiene por qué ser exclusivamente esto. Bueno, pues, lo que tenéis aquí son los hologramas de la muestra que está iluminada con un LED verde. Aquí tenéis el holograma reconstruido y aquí tenéis lo que se ve con una Nikon, con un microscopio Nikon. Entonces, veis que efectivamente es una técnica que da cuando yo hago la lectura del holograma, recupero la imagen, ¿verdad? Efectivamente estoy viendo el objeto que es del orden, no sé si se ve muy bien desde aquí, esta distancia es del orden de 22 micras y aquí estamos hablando de una distancia entre 21 micras, fijaros que estamos hablando de distancia muy muy pequeña y fijaros que el sistema sí resuelve 22 micras. 21 todavía le falta un poquito, ¿verdad? Pero sí resuelve 22 micras. Bueno, pues me voy a ir un poco a recordar la historia de la difracción. La difracción de la luz ya me tengo que ir al siglo XVII y fue este jesuita italiano, Francesco Grimaldi, estaba en Bolonia y desarrolló un experimento de la época importantísimo con una fuente, ¿verdad? Que era una vela, una candela, en aquella época era el tipo de fuentes con las que se podía trabajar y él lo que observó es que si se ilumina aquí esta pantalla, ¿verdad? que tiene una abertura, pues no ocurre lo que nos dice la óptica geométrica, ¿verdad? La óptica geométrica nos dice que tendríamos la proyección, ¿verdad? Tendríamos aquí, tendríamos la proyección de la abertura, pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que voy a encontrar una zona iluminada mayor que lo que tengo yo aquí en la abertura y luego por aquí voy a encontrar zonas de penumbra donde también hay luz, es decir, que me aparece un campo iluminado central y según me voy separando del centro cada vez va habiendo un poquito menos de luz. Eso es lo que Grimaldi interpretó como difracción, se entiende que fue él el que acuñó este término de difracción y este experimento de Grimaldi ha sido fundamental, después fue utilizado por Fabri también ya en el siglo XVII y la publicación de este trabajo fue lo que permitió a Isaac Newton conocer que había esos antecedentes porque sabéis que había una discusión en aquella época muy fuerte sobre la naturaleza de la luz, si la luz era una partícula o la luz era una onda. Bueno, pues voy a ir ya un poco al esquema de cómo nosotros podemos trabajar combinando la difracción con teléfonos móviles. Aquí el móvil ¿para qué me sirve? Es un sensor móvil, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es utilizar el sensor de imagen del teléfono móvil. Tengo aquí el láser, es lo mismo que os acabo de explicar del experimento de Grimaldi. Lo que pasa es que tengo un láser, ahora os diré que el láser es el que se usa en el aula, tengo aquí una abertura, ¿verdad? Se va a producir una difracción, vamos a tener aquí una zona, ¿verdad? Con una serie de anillos de difracción, esta sería el plano, ¿verdad? Donde yo tendría eventualmente esa difracción de Fresnel que fijaros bien el nombre se llama zona de Fresnel y yo luego ya busco un punto donde voy a hacer la detección y aquí es donde pongo el teléfono móvil. No puede ser más sencillo. Bueno, si ya me voy, esta es la única fórmula que voy a poner pero para los que hayáis estudiado un poquito de óptica geométrica que creo que aquí hay algunos, ¿verdad? Que sabéis un poquito. Yo creo que aquí inmediatamente veis que efectivamente me recuerda, ¿verdad? La ley de la ecuación de las lentes, ¿verdad? Para la óptica geométrica, distancia objeto, distancia imagen y por lo tanto quiere decir que efectivamente ahí va a haber una focal, va a tener una cierta potencia, luego es cierto que se comporta como una lente y esta es la estructura más o menos que tendría idealmente, ¿verdad? Veis que es una estructura binaria, entonces es bastante fácil en teoría trabajar con una estructura binaria. Bueno, pues si me voy ya a resultados que son bastante recientes, os lo he extraído aquí para que veáis que esto, aunque viene del siglo XVII, en el siglo XXI, se sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? Si volvéis al esquema que os he puesto de Grimaldi, esto está hecho, fijaros, para el ultravioleta extremo, para experimentos en el ultravioleta, de nuevo, ¿verdad? Aquí tenemos la radiación ultravioleta, aquí está la abertura y se va a generar, ¿verdad? Esa onda esférica, mando aquí eventualmente una onda plana también y la mezcla es lo que yo voy a poner en el plano y aquí lo que tenéis es la estructura ya tal y como me da el experimento, la estructura que tiene esa lente de Fresnel que yo puedo utilizar por métodos, por ejemplo, litográficos que se hace mucho hoy en día pues tendría recuperada idénticamente, ¿verdad? Pero si yo tomo el teléfono móvil pues lo convierto en una imagen, ¿verdad? Y luego puedo hacer un procesado digital de esa imagen. Bueno, pues os voy a explicar cómo hemos operado en clase. Este experimento yo lo he hecho con alumnos míos de cuarto de licenciatura de la asignatura de óptica estadística. Aquí tenéis los elementos que hemos utilizado. Bueno, lo que sí que os puedo decir es que el día antes cuando yo les dije a los alumnos que era obligatorio llevar el teléfono móvil a clase al día siguiente no se lo podían creer que no se está contando. Todos llevaron su teléfono móvil. Y veis los elementos. Necesitamos una pantalla blanca. Cada estudiante lleva su teléfono móvil. Necesitamos un metro, ¿verdad? Una cinta métrica para medir. Necesitamos eventualmente elegimos dos tipos de fuentes para poderlo comparar. Eso como lo hacemos muy sencillo. Hoy en día tenemos los punteros láser. Entonces, lo que hemos utilizado en este experimento son dos punteros láser. Uno que emite en el verde y otro que emite en el rojo. Fijaros que el propio puntero láser lo veis aquí, ¿verdad? Me da la propia abertura. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es poner el puntero láser a una cierta distancia, propagar, ver lo que se obtiene en la pantalla, que veis que aquí está la mancha de difracción y el alumno hace la foto con el teléfono móvil, siempre en el aula. Bueno, pues, lo que hicimos fue medir dos distancias de propagación, una un metro, otra un poquito más alejada y también yo he extraído aquí de todo el volumen de resultados, ¿verdad? Tampoco me ha dado tiempo, no podía poner un número muy excesivo de resultados, pero lo que he hecho es seleccionar sobre todo dos tipos de teléfonos móviles sin ánimo de hacer ningún tipo por supuesto de propaganda, ¿no? Es simplemente objetivamente, ¿verdad? Esta está tomada con un P3450, es una cámara CEMOS y aquí tenéis la figura de difracción que se da y luego una vez que está almacenado, ¿verdad? El alumno con el mismo con un programa por ejemplo de MATLAB muy sencillito, ¿verdad? De tratamiento digital de imágenes hace un perfil de línea y en ese perfil de línea aquí estamos trabajando también muy importante con 8 bits de imagen son 256 niveles de grises y el dato extraído del móvil es que el pixel eran 29 micras. entonces veis efectivamente que hay una estructura ¿verdad? Yo creo que la veis tanto en el perfil de línea vertical como en el horizontal. Seguimos con el mismo experimento a la misma distancia pero ahora con el puntero láser verde que también emitía con más potencia que el rojo y de nuevo veis que aquí me da un poquito más de información ¿verdad? porque estoy en una longitud de onda un poquito más pequeña que la del rojo y para la distancia de 3 metros pues volvemos a hacer exactamente lo mismo perfil de línea y perfil de línea también para el verde veis que en conjunto el verde tiene un poquito más de información de la modulación bueno pues ¿qué hago yo ahora con esta imagen? lo que hago es aplicar la Fast Fourier Transform ¿eso por qué lo hago? porque yo lo que quiero es extraer la fase de esa imagen recordad como habíamos hablado del interferograma en esta imagen hay codificada amplitud llevado a registro aquí no se ve bien es este punto que me da la intensidad y fase entonces lo que tenéis aquí es la fase de la Fast Fourier Transform de esa imagen la del verde y aquí la fase de la Fast Fourier Transform del rojo esa fase sería la que me recordaría la estructura del holograma si yo lo convierto en un holograma digital si yo lo convierto en un holograma digital sería una estructura muy parecida está un poquito mezclado ¿verdad? porque hay también saturación pero por ejemplo yo creo que aquí sí que veis ¿verdad? que se refleja esa estructura de la fase tal y como nos dice la difracción y hago exactamente lo mismo para 3 metros aquí veis que la estructura de la fase ya es un poquito más pegada ¿verdad? las líneas porque he propagado más pero sería idénticamente el mismo comentario en la fase aquí si yo hago ahora lo equivalente a un holograma digital podría reproducir es decodificar la información y también he extraído otros resultados con otro teléfono móvil este es un Nokia con 1200 1600 400 píxeles por centímetro y bueno aquí está tomado otra vez el dato y luego se ha hecho un tratamiento de imágenes también para el perfil de línea de 150 por 150 píxeles y aquí el píxel es de 25 micras bueno veis que aquí si nosotros hacemos este experimento en clase realmente el profesor se tiene que adaptar al teléfono móvil del alumno es la obligación del profesor ¿verdad? entonces por eso se hace más de un estudio dependiendo del teléfono móvil que tenga el alumno y este es el otro resultado donde aquí se ha hecho un tratamiento de falso color y se hace también igualmente ese tratamiento digital de imagen la imagen se convierte en escala de grises y luego se trata con color map y aquí veis la estructura a mí me parece que esta estructura es de mejor cálida que la anterior será por el procedimiento utilizado por cómo es el teléfono pero aquí sí que se ve no lo veis de lejos quizá no lo veis pero se reproduce en un poco también la estructura de los anillos el foco no lo veis está ahí no se ve y aquí tenéis la fase bueno esto es lo que hace un profesor en clase si quiere que sus alumnos entiendan un poco la difracción y puedan llegar incluso a abordar como veis el concepto de holografía pero yo he querido poneros aquí algo más tecnológico ir a algo a una aplicación más que esté por encima digamos un poco de lo que es el mundo de la educación y me voy a una propuesta que es lab on a chip y esto es algo que se está haciendo ahora y es sumamente interesante yo no trabajo en ello pero sí que me ha parecido fundamental daros estos datos este es un estudio un trabajo que se ha hecho está publicado en el año 2010 este es un grupo americano me parece que están en California entonces fijaros que es idénticamente todo el tiempo veis Grimaldi Gabor el experimento nuestro todo el tiempo es la misma idea son hologramas en línea hologramas de Gabor entonces fijaros que aquí la particularidad es que tenéis el CEMOS y la muestra está directamente sobre el CEMOS eso yo no lo he comentado aquí porque no me da tiempo comentarlo todo ¿verdad? pero eventualmente en M-Learning también lo puedo hacer ya tendría que ir a otro tipo de experimento ¿verdad? pero por ejemplo yo puedo quitar la lente si me dejan ¿verdad? y a descomponer un poco el teléfono móvil quitar la lente y poner la muestra directamente sobre el CEMOS eso es lo que se hace en este tipo de micromicroscopía que se llama Lab on a Chip entonces el objeto está directamente colocado en el sensor menos de algunos micrómetros y lo que hacemos entonces es iluminar buscamos esto es un milímetro aquí buscamos la distancia aquí es distinto de lo que os he dado yo antes antes hemos visto distancia campo muy muy lejano ¿verdad? mucha propagación aquí es microscopio entonces tengo una distancia de 50 a 100 milímetros y lo que han conseguido es otra vez el mismo grupo este ya es del año 2011 perdón está publicado precisamente en una revista dedicada a temas de Lab on a Chip y entonces lo que se obtiene es observación real de el objeto en este caso lo han utilizado para observar el parásito de la malaria vuelvo a repetir esto es importantísimo estas aplicaciones son muy importantes porque fijaros el microscopio portátil sin lente lo llaman portable lensless on chip microscope y fijaros lo que es aquí habéis visto las distancias ¿verdad? esto era del orden de unos pocos de milímetros más luego toda la parte que lleva la electrónica para la fuente etcétera es un tubo vertical ¿verdad? evidentemente porque es holografía en línea y fijaros la estructura tan interesante que tiene aquí veis como se observan estos parásitos de la malaria aquí se está trabajando con una resolución inferior a una micra con un campo de 23 milímetros cuadrados de campo de visión lo que pesa este microscopio portable son 95 gramos y el sensor de imagen es un CEMOS entonces a mí esto sí que me parece ya dar un salto lo veo francamente muy muy interesante que también como digo se puede usar como M-Learning lo que ocurre es que ya habría que buscar un procedimiento puesto que si hay que quitarle la lente al teléfono móvil pues ya sería digamos más instrumento de laboratorio no tanto classroom accessibility como lo que hemos mostrado anteriormente bueno yo ya quiero concluir con esta aproximación que he intentado hacer donde yo creo que queda muy claro verdad que los teléfonos móviles son unos utensilios muy importantes hoy en día para educación para aprendizaje pero no solamente para aprendizaje sino que también tienen una componente de herramienta técnica muy importante la combinación de fuentes láser de teléfonos móviles eso nos da una herramienta para hacer demostraciones en clase pero también si nosotros combinamos las fuentes láser con el teléfono móvil y el fundamento de lo que sería un holograma digital hacer ya tratamiento digital realmente ahí vamos a una técnica que tiene mucho futuro desde mi punto de vista quería pasar aquí algunas referencias esta si queréis profundizar en la difracción de Fresnel la podéis encontrar en internet este es el trabajo original de Zora Bengladar que está publicado en los proceedings de un congreso muy importante que hay en el mundo de la óptica y la fotónica que es Education and Training in Optics and Photonics que precisamente en el año 2012 va a ser en Túnez y también una publicación del Nature que habla de Image Sensor Market Bueno por último yo quería dar las gracias a los que constituyen el grupo interdisciplinar de computación óptica el GICO UCM donde aquí tenéis la página web también a personas que me han ayudado en aproximarme a estos temas y en particular también quería dar las gracias aquí a Alejandro Cámara y a José Rodrigo que son los que me han ayudado en toda la parte del tratamiento digital y nada más muchas gracias Muy bien muchas gracias María Luisa ¿hay alguna pregunta? Hola muchas gracias por la presentación te quería preguntar cuánto tienen que evolucionar los móviles para que no solamente sean un instrumento de captura sino que también esas zonas de Fresnel esas interferogramas se puedan representar en la pantalla del móvil y mediante iluminación de esa pantalla obtener lo que es una figura holográfica hasta qué resoluciones tendríamos que llegar de pantalla para conseguir eso gracias Sí esa es una pregunta muy clave claro porque aquí yo creo que todos os dais cuenta que donde estamos un poco constreñidos es precisamente en el problema de la resolución yo creo yo soy optimista porque si en pocos años hemos llegado yo creo que a un número de píxeles y a una resolución suficientemente importante están las nuevas las tabletas es decir yo pienso que quizá hay que empujar a lo mejor el mundo nuestro ¿verdad? el mundo académico el mundo de la investigación igual tendríamos que empujar un poco hacia estas tecnologías los que se dedican a este tipo de business ¿no? de mercado pues para hacerles ver que efectivamente no basta solo con que tú veas una escena sino que necesitas trabajar con una resolución mayor porque nosotros trabajamos con objetos muy particulares fijaros la vamos no os lo he mencionado pero es del orden de micras la distancia entre anillos es del orden de micras entonces bueno ahí estamos hablando ya de un salto importante yo no no lo sé desconozco las posibilidades que hay técnicas para llegar a estructurar ese tipo de píxeles que tendrían que ser píxeles inteligentes ¿no? donde te reconduzcan también y tú puedas ver directamente la imagen y analizar la imagen en el móvil pero bueno eso me parece para un futuro pero yo soy optimista ¿no? ¿no? en lo que yo he enseñado he mostrado fijaros en el ejemplo que os he puesto pensando en una aplicación para microscopía o pensando en que tú quieres tener una resolución alta a la hora de descodificar la información la distancia entre anillos de esa estructura que habéis visto de difracción es del orden de las micras o quizá menos en el ejemplo último que os he puesto en el del lab on a chip aquí ya la resolución es inferior a una micra inferior a una micra y se observa digamos la estructura del parásito yo evidentemente no soy bióloga supongo que un biólogo querrá ver más aquí ¿verdad? no solamente las partes más fundamentales de esa estructura entonces ya estamos hablando de resolución que es inferior a una micra pues depende un poco también del tipo de aplicación que se quiera hacer Salvador soy Salvador Ross de la UNED yo te quería preguntar es curiosidad pero además de hace mucho tiempo yo soy muy aficionado a la guerra de las galaxias y siempre recuerdo a R2D2 proyectando la imagen entonces la pregunta dentro de la learning yo pienso que el paso puede ser ir hacia la grafía dinámica colores etcétera entonces ese campo está explorado no tiene nada que ver es una utopía no sé a ver si nos podías comentar algo bueno esa imagen de la guerra de las galaxias es ciencia ficción y sigue siendo ciencia ficción pero la holografía dinámica no es ciencia ficción ya se está trabajando en ella nosotros en concreto tenemos ya pensada pensado un experimento que no lo hemos podido todavía llegar a realizar porque hace falta digamos que desde el punto de vista del sistema es un poquito complicado pero está asociado a nuevas fuentes de luz que son los láseres pulsados entonces si uno consigue almacenar un número muy alto de hologramas en un intervalo de tiempo corto tiene evidentemente una secuencia de hologramas que es un poco también hay grupos japoneses todo el mundo sueña un poco en el cine holográfico ¿verdad? entonces el cine holográfico todavía no es una realidad pero sí que es cierto que no lo he mencionado fijaros que yo con lo que he trabajado es un conpunteros láser no se puede poner una fuente más más sencilla pero en la nueva generación de fuentes láser intensas de centosegundos atosegundos ahí tenemos una herramienta importantísima para hacer almacenamiento dinámico de hologramas y podría dar paso al cine holográfico Muy bien pues si no hay más preguntas de nuevo muchas gracias Margarita Hacemos ahora un descanso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!